y nos fuimos a twitch aquí estamos ya en twitch vamos a ver aquí cómo era para hola pinzón a la primera y sin dudarlo de pinzón bienvenido un pinzón no me acuerdo cómo era para compartir mi propio directo en twitch para ser honesto no me acuerdo llevo rato de no meterme aquí a twitch desde la computadora de encuesta no tengo que cambiarlo de los puntos que ya no lo hice gestionar metas ya logré la meta de 105 de 100 seguidores y ahora tengo ahora tengo un montón qué cool lo que no tengo es que no se van a ver los comentarios de twitch vamos a ver si lo puedo hacer stream vamos a poner aquí comentarios para twitch como era vamos a ver pues hola risu mentira ustedes ya estuvo acá hace mucho tiempo así se mira sus miran los comentarios ahí está no he hecho nada entonces si se mira si se mira qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno vamos a ver qué más tengo que conectar aquí ahí estamos todo funcionando bien está todo funcionando bien hola risu y hola pinzón por cierto abrieron el partner de genshin si ya yo ya habría y mi posibilidad de entrar a ver si logro entrar jajaja bueno ya no se lo voy a hacer más cansada vamos a ver al momento van dos espectadores 3 hola viedo no 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 a tirar por raiden hasta ahorita vamos a tirar por raiden y vamos a tirar aquí teniendo a nuestra queridísima ya de mico y pesar a los que vinieron vamos a empezar hay unos cuantos o la que primero que nada no creo que no 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 quiero tener la arma muy difícil no tengo suficientes deseos aportes pero tengo 105 vamos a ver pues actualmente tengo 5 cuántos sumons cuantos sumons llevamos ya 59 sumons 59 sumons a la gran ya le salió no puede ser que rápido empezamos a no pérete es dorado morado llevo mucho tiempo no puede ser sumons jajaja vamos a ver pues van los primeros 10 sumons te sale la segunda no hombre no seas así creo que era morado verdad cabalera morada sayu ya tengo un c6 listo van los primeros 10 sumons y fueron una una gran 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 f vamos por el otro ahora que sería dorado 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 ahí está dorado pues listo ahora la pregunta es sale o no sale shogun o toca f astral que no sea f astral por favor que no sea f astral no quiero gastar tanto en este banner que no tiene nada bueno león pinzan dice que ahí sale señor pinzan por favor lee un diccionario es ahí sale sares hola cómo te va bienvenido bienvenido al directo por sumons a raiden shogun ahorita estamos en dorado una de cuatro estrellas si sale raiden hay me rayé como tienen idea espero que si salga igual vamos a por ello no puede ser gané el 50-50 señoras y señores el 50-50 se imaginan que hasta salga otra raiden hay así como que wow he ganado el 50-50 gracias a que mi yae mico me da una suerte enorme y aparte para la persona que estuvo ahí me dijo te sale a la segura gracias ya tenemos aquí a nuestra raiden hay y wow no pensé que me fuera a salir a la primera vamos pues ahorita vamos a mejorarla primero vamos a mejorarla listo gracias ascendemos que recarga que mejora mejora recarga energía por el pasivo de por sí nada mal esa suerte esa fue suerte si mi suerte aquí ya gasté mi suerte eso es lo malo aquí ya gasté mi suerte vi que mejoró algo velocidad de que no sé pero mejoró algo la captura estoy grabando no 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 estoy grabando pero tengo hecho que mi twitch cuando termino de directo generalmente se guardan se guardan el directo lo que voy a hacer es que este directo lo voy a resubir a youtube para que lo puedan ver los que querían verlo porque habían veros que lo querían ver no la arma no no arma no tengo arma tengo pensado ponerle esta jujuu cuantas esta merita de artefactos tengo pensado ponerle donde está el señor del aire el señor animo 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 contas contas aquí está animo contas otra vez se me fue el perno aquí está recarga energía esto no tiene buenos estatus pero tengo que buscar una mejor aquí está el otro dragon ball legends ah vaya no sé de que lo jugabas yo lo he visto pero no no me da mucho la atención jugarlo nuevo talento desbloqueado 230 y algo vi desrecarga de energía creo que me exageré vamos a mejorar esto recarga energía 245 exageración bueno vamos a ver nivel 80 y efectivamente señor wilson tiene que sacar más de estos vamos para acá y vamos a sintetizar julien saludos cuánto tiempo hola saluditos sí cuánto tiempo bastante verdad yo ya aquí hice bastante summons y lo mejor de todo es de que me salió ya la shogun en el 50 50 después de los 20 summons vamos a ver esto tengo un montón un resto listo aquí en estos 6 creo que eran 6 bueno pues ¿dónde se quedó mi Raiden? hey aquí estás y listo recarga energía 253 es un montón y con esto lo tenemos ya en nivel 90 recogemos nuestras recompensas qué ricas recompensas buenas recompensas tenemos el arma tenemos los artefactos con esto tenemos ¿cómo le queda? ¿cómo me quedó? me quedó de esta manera 55% de problema crítico 168 no tiene nada de daño crítico recarga energía 253 y creo que solo porque daño electro no le puse no sé si es necesario o no ahora mejoramos esto muy bien creo que primero iría a esta ¿verdad? los básicos creo que no hay que subirlos no pero yo sí lo voy a subir al final de cuentas farmí a manera así exagerada con el afán de dejarla súper chetada 716 ok necesito de luz vamos a ver de luz es este ahí estás no mejor este gracias me va a servir ya en vico para hacer más sí de otros tipos para que no sean solo lo mismo de siempre listo donde estás Raiden ahí talentos y con esto mejoramos a nivel 10 ya su con eso está en nivel 10 su habilidad básica y su habilidad elemental bueno su ultimate y su elemental sería la cosa ahora vamos a los ataques básicos maldición sabía que me iba a faltar ahí he estado farmeando esa chartilla pero gracias por el link del cumpleaños puede servir bien a ver cuántos me quedan de estos tienes 20 changos tengo un montón vamos a sintetizar algunos para tomar unos cuantos ahí perdidos listo qué buenísimo listo entonces hagamos una cosa ya que tenemos el logro y bonito de Raiden vamos a cambiar aquí por Raiden con eso tenemos ya la famosa Shogun vas a ver cómo está en una batalla vamos a irnos para acá no la he usado no sé qué tan bueno es y después de esto vamos a probar suerte haciendo summons a las armas no quería hacerlo pero viendo que me salió Shogun a los 20 por qué no pinzón había un calendario también no pues eso que hay hola vamos pues Shogun oye 56 mil bueno es algo es algo no es bastante para la arma vamos a hacer un pequeño cambio listo ah si pasa eso señor vamos a hacer cambios bueno de que está fuerte está fuerte no lo voy a negar está si bien delete delete a los enemigos en dos pitazos y vamos a hacerlo en la casa de la Shogun para tener ahí un poquito de probabilidad más de la arma y de paso con Shogun en el equipo y con toda su vida por favor porque si no se nos no es el chiste ya está ahí poco a poco armándose bueno vamos a lo que no quería viendo que tenemos ya la Shogun sin necesidad de hacer tantos summons nos vamos a ir al arma ya tengo seleccionada que quiero la luz de cegadora no sé si me va a salir para ser honesto dudo mucho que me vaya a salir expulsa la invasora de Signora ya está muerta ya la maté la semana ya la hice dice pues que traigo recarga los artefactos que farmeé la captura que le da bastante recarga ah si por eso digo como poco a poco vamos a ir cambiando eso si es necesario no tengo muchos summons como tal eso es lo que quiero que vean Junior for fandom hola como te va vamos a probar suerte con el arma y vamos a ver que tal y por cierto los que estaban en el directo de YouTube ya vieron que Twitch es mejor para recomendaciones ya tenemos 18 espectadores es un montón vamos pues por favor quiero el arma muchos dirán pero es que el Ubu ya te salió el Raiden Shogun en los 20 entonces no puedes pedir más yo sé que muchos están pensando eso yo sé yo lo sé yo sé que no me quieren pero yo sé que el juego me está escuchando y vas a ver que me quiere dar el arma no solo un arma de esas y la más gacha del mundo vamos por los 10 por cierto que cuánto llevaba harta tira 10 como iba aquí ah la aranchucha tengo que sacar un rol completo dice chosoto cierto si Twitch es mejor para final de cuentas recomendación ay que te ha adorado porque los arcos de momón que raro dice Julian dice Dunker ya ya la gané ahorita te voy a enseñar aquí está mi Shogun y lo mejor de todo es que me valió wango todo ahorita solamente me falta conseguir más de esas flores hija de su nana y podría tener esto ya coronado cosa que tal vez ahí la voy a dejar porque si no la voy a usar muchos sus teques básicos pero ya está en 10 chilero ¿no? jajaja vamos ya tengo más 44 y así de la nada sigo subiendo el pase de batalla jajaja pues es de que solo quiero tirar esos tres que sale yo sé que no va a salir nada pero tengo que tirar esos tres deseos que me dieron gratis por subir a Raiden ya vieron que no iba a salir nada se los dije ay 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 llevan 20 summons para el arma ojalá que salga ah la gran morado hola silver ¿cómo te va? ¿por qué morado? ya la tengo en C6 vamos 30 summons ya Pinson 30 summons 30 summons eh 30 summons ahora estamos por 40 summons summon número 40 silver tiempo sin ver tus directos se lo siento 40 eh ah bueno bueno sirve porque no lo tengo no lo tengo mejorado dice Pinson que en el 60 me sale ojalá vamos por aquí gracias por ese seguimiento gracias 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 por seguir ese 50 eh vamos por el 60 60 pues crucemos dedos todos pongan ahí creo que tengo un emoji bonito que no sé si los pueden usar todos ah bien bien los pueden usar todos el gatito con los lentes todos cool todos manden este emoji para darme suerte si se sirve no sé si tirar por Shogun o su arma o esperar ajustado si no tienes el arma te verás el arma no a ver si tienes si no tienes a Shogun como tal por Shogun yo iba por Shogun porque quería daño y como me salió de suerte pues vamos por los 20 manden todos ese gatito cool con los anteojitos bonitos ese como me gusta ese emoji como me encanta denme su poder denme su fuerza con ese gatito ese gatito es el de la suerte Shosoto Maw González bienvenido Vamos, pep Pinzón, no funcionó tu predicción No funcionó tu predicción Es un arma nueva, no la tenía Rey del mal Interesante el arma Bueno, pues Me está yendo a remar en las armas Remar, vamos a ver Si el juego me quiere Y me da el arma Dorado Ay, mi corazoncito, señoras y señores Mi corazoncito no aguanta esta presión Aparte porque Me gusta mucho comer grasa No quiero ver No quiero ver Ah, me sirve Porque me saltaba uno Para llegar a C6 O eran dos No me acuerdo No puede ser Una pinche Águila Favonia No puede ser Bono daño físico Resistencia al halcón del oeste Aumenta el ataque en un 20% Al recibir daño Se activa el alma del halcón del oeste Quizando al estantarte De la resistencia La cual genera Regenera vida Equivalente al 100% del ataque Y hace daño Equivalente al 200% del ataque A los enemigos sartanos Este efecto se lo puede ocurrir una vez cada 15 Ah, no está tan mal para Ketching Si la quiero armar de modo Ah, pero para Bennett No hombre, para Bennett Va a dar la pena para Bennett ¿Va a dar la pena para Bennett eso? Bueno, tenemos 20 zumos Tenemos 20 zumos Era demasiada suerte Tener a Yaga Shogun de por sí Era mucha suerte Era mucha suerte Me la veía venir No puede ser Cierto que tengo para Tomás Es su constelación Y también su constelación Aquí estás Constelación Oh, qué bueno Ya está en C6 Toma, aquí estás TNC5 F en el chat Me odian un poquito Solo tengo duda Qué tan fuerte puede ser Aquí la Shogun Y yo ayer conseguí El arma del Emo Emo Vamos a ver Tengo logros aquí de protogemas Creo que es porque estaba pescando Vamos a ver pues Tengo Shogun Shogun Vamos a dejar aquí a Sayu De Sayu con Shogun ¿A quién podría colocar? Tal vez a Bennett No O al de las espaditas de agua ¿Quién más podría colocar con Raiden A? La verdad es que no conozco mucho sus construcciones como debe de ser Pero veamos que fuera así Esta es la constelación de Sara Vamos a ver Dice Quiero ver su build Tengo actualmente 55 Problema crítico 178 Daño crítico 253 2.7 De recarga de energía No sé por qué tiene resistencia a Pyro Porque tengo jugadores Cierto Tengo muchos jugadores diferentes De todo tipo El arma Es la lanza del duelo Artefactos El emblema del destino Como no puede ser otro Constelación C0 Talentos En 10 18 Solo Sayus Sobran No sean así Con Sayus Si Sayus Buena onda No vas a probar Pues vamos a probar Qué tan fuerte Puede ser Esta exageración De De la poderosísima Shogun Raiden Me va a costar En lo que me acoplo Shin Kyu Shen Ling Y Bennett Nada para más Ataque Creo que ese es algo Creo que ese es algo Creo que ese es algo No me pegó Crítico Pues creo que lo mejor sería Señor Larisneo Bienvenido Gracias por el follow Por cierto que tenemos Los drops activados Sería bueno ir a un A un Dominio Donde no sea electro ¿Verdad? Saca Nahida en su Rerón Aunque no te guste Hazlo para mejorar A tu waifu Ya mejora mucho Con ella Ah pues fíjate Que yo voy bien Con mi ya No me va mal Anuncios Que lo siento La mamá Pura maestría Pura maestría No sé qué tan bueno Será también tener Solo maestría No le he ganado A la final de eutanasia Vamos a probar Que tengo entendido Ahí necesitas A pura fuerza Tener electro ¿No? Sí No se preocupe Yo tengo resina Pero antes de Vamos a gastar Esa resina ¿Dónde está esa resina? Aquí está Listo Vamos a tener Nuestra resina hecha Según Chogun Maestría Está top Podríamos Cambiar un poquito A ver qué tal A ver qué tal Qué tanto puede funcionar A ver Corres Ah se me olvidó Atacar esa cosa Perdí tiempo ahí Se me olvidó Atacar eso Evasion No My sword Rim cutter There is no escape Weak That's gonna hurt in the morning Let's light it up Illusion Shadows Now you shall perish Teamwork is dream Venture Vaya no sé cómo se hará Llego Ya no te acostumbranme Mucho No Regres Me se escapó En el último momento The final calamity No escape Nice Según Lo he hecho Boom Quien es que va más No my sword Illusion Shadows Everybody Rue Higites Con el Power se escapó me gano facilísimo con coco goz mi team de coco y pero con ese team que todavía no conozco mucho como debe ser 154.000 podrías tratar de ser más sí sí ¡Gracias por ver el poder de buen trabajo! ¡Fue mi alma! ¡Ah, me pide! ¡Streme! ¡Apidrán! ¡No lo desecharás! ¡Ahora se pierdas! ¡Vamos! ¡Sus adentro decidido! ¡Suscríbete! 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 Con el equipo de Coco God Que tengo, ganó este Rapidísimo, o sea, no me cuesta nada No me cuesta nada Pero con Shogun creo que sí está un poco complicado Lo que no sé Qué tan bueno sería es lo siguiente Vamos a ver Tengo entendido que uno de los talentos de Sakharosa Hace que la maestría elemental Mejore a todos Una regación de torbellino aumentará en 50% La maestría de todos los miembros del equipo de sesión de Sakharosa Ah, son los 8 Son 50 puntos Pensé que era más Con razón Ok, pensé que era más Mira cuánta recarga tiene la Shogun de la prueba Tiene bastante No vi exactamente cuánto Pero sí sé que tiene bastante Vamos a ver Un Kasuja Ah, por eso sé que todos tienen a Kasuja Tiene recarga 281 Ajá, qué qué Y en pocas palabras No le importó ¿Cómo la tienen armada aquí? ¿La tienen armada con emblema? Ay, no te deja ver No te deja ver Te está dando ataque 500 Algo Probable de crítico De crítico Recarga de energía Y bono de daño electro Sean pocas palabras Una de esas es bono de daño electro ¿Qué importa más es la recarga? Como tal Tengo bastante recarga A mi Shogun Lo que no tengo Son conservaciones Eso sí Actualmente mi Shogun Está ahorita en Carga de energía De 253 El problema que tengo Son los artefactos Por ejemplo Este podría cambiarlo Quitarle el daño crítico Y ponerle tal vez Una recarga de energía O algo similar Como esta no tiene nada Puedo buscar Que sea alguna similar Recarga de energía Este tiene ataque Ataque Proble de crítico Y defensa No hace tan mal Qué triste Recarga de energía Defensa Recarga de energía Maestría Recarga Recarga Es que no tengo Buenas Buenas artefactos Últimamente He tenido mala suerte Con eso Eso no hace tan mal Es que no hay buenas No tengo buenas Recarga de energía Pero no tengo No sirve La captura Le va bien Dice Si no tienes el arma Le va bien La lanza de favor No es mejor La captura ¿Me están hablando Del arma? Tengo esta Púa celestial Que podría servirle Que es lo que estaba Pensando cambiársela Perdería Probabilidad de crítico Por supuesto Pero tendría mucha Recarga de energía Ya con la púa Celestial Tendría aumento El problema crítico En un 8 Y la velocidad Del ataque Normal en 12 Los ataques Normales y cargados Contra los enemigos Tienen un problema El 50% De disparar Una cuchilla De vacío Que infringe Un 40% De daño Al ataque En una pequeña De este efecto Solo puede ocurrir Una vez Cada 2 segundos Es una prueba Ya con esto Tendríamos Un montón De recarga 290 Puchica Ah sí Ese sí es cierto Una púa Aquí tendría 27 Bueno 27 más el arma Que me está dando 8 Que serían ¿Qué? 28 ¿Qué? Sería como 32% De probabilidad crítica No está Tan mal Podría cambiar Esta que es De recarga De energía Por otra Que sea De recarga De energía Con problema De crítico Entonces aquí Podríamos buscar Alguna que tenga Problema de crítico El problema Será que lo mejore Esta no sirve No sirve No sirve Esta está Más o menos Esta no sirve No sirve No sirve Aquí ya no hay No Esta sería La más o menos Y ni tan buena Tampoco Esta podría ser Tiene todo Un poco Aquí tiene Todo un poco Lo mismo Ahora que tiene Más defensa Esta no se la quiero Poner Porque esa solo Era de tres Estadísticas Y la cuarta Se puso A la hora Que subió Dice La favorita Al 90 Te da como 55 Recarga De energía Es bastante Es bastante Tengo una curiosidad Esta no está Tan mal 3.9 Podemos mejorar Esta a ver Cuanto sube O me lleva Es al revés Aquí está Tengo algunas Ya mejoradas Al 20 Esta la puedo Mandar a volar Esta no Esta sí Y eso se va Cuanto con eso Listo Pues si mejora Problea de crítico Por lo menos Que sea un 12% Este artefacto Estaría bueno Pero si no No sirve 10% 37 Más 8 40 Y algo Eh No está mal Estamos hablando De 38 42 Quedan 6 Son 46% Problea de crítico Ya es bastante No Creo que esta No tengo ninguna Para refinar No la tengo Mi defensa Está algo baja ¿No? 991 Ataque está bueno Vida está bastante Bajo Recarga se queda Bien Tiene que llevar A C2 Crío Para que te dé 15% Problea de Extra Que codicioso Vamos a ver Aquí tenemos Esta que da Ataque Aquí no mejoró Mucho La probabilidad De crítico Emblema Si no creo Que no tengo Mucho Ahorita Como tal Ah Este daño crítico Ataque con recarga No me sirve Ataque 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 Rosara que tiene Nada bueno Y una que tiene Nada bueno Y una que tiene Nada bueno Podría quitarse La Coley Miren lo que tiene El de Coley El de Coley Puchica Coley Que onda con esa Problea Quizá Solo que perdería Recarga Por darle Más Problea de Crítico Y da Daño Crítico O sea Tendría 6 Aquí tendría 9 Refinar Un arma 5 Star Sería Bueno Pero no Tengo No tengo Para refinar Eso Lastimosamente Esta Coley Está buena Pero perdería Mucho Perdería Mucha Recarga Energía 17.5 Es un montón Y ganaría Mucho Daño Crítico Si Tener 28 Daño Crítico Estaría Ganando Que Subiría Esto Quiero Ver El destino Tengo Aquí Problea Crítico O sea Que Subiría Todo En General 5 6 7 78 Casi 80 Quiero Ver Cómo Quedaría Quedaría En 187 Y 40 Bueno 48 Porque Tengo 48% De Problema Crítico Ya Con Alarma 187 De Daño Crítico No Está Mal Bajé Un Poco La Carga Energía Si Bajó Bastante En Realidad Quiero Ver Artefactos Aquí Tenemos Daño Crítico Vamos A Ver Problema Del Destino Que Tiene Cole Viendo Ya Cole Pobrecita Vamos A ver No No Bueno Es que Mi Ya Miko Uff No Se Imaginen Cuánto Farmé Para Ella Farmé Como Desquiciado Como Descocido Daño Crítico Recarga Esta No Está Mal Tengo Aquí Daño Crítico Bueno Es que Esta Está Buena Tiene Buen Porcentaje Daño Crítico Este Subió Full Daño Crítico Este Fue El que Cambiamos Este Podríamos Cambiar Quiero Ver No Tengo Este Si Cierto Tengo Este Que Subió Probable Crítico Con Cambiar Pero Tiene Buena Recarga Problema Del Destino Daño Crítico Creo Que Ya No Tengo Muchos Como Tal Recarga Y Recarga Sean Pocas Palabras Recarficaría Para Probar Tener Otro Pero Este Está Bien No Prácticamente Así Quedaría Mi Raiden Shogun Prácticamente Podría Seguir Farmeando Artefactos Por Supuesto Voy A Seguir Farme Artefactos Lo que Si no Mucho Me Trae Es mi Equipo Como Está Podría Quitar Como Dicen Ahí Puedes Poder Dos Críos Para Más Proble Críticos No Está Mal Pero Recuerden Que La Proble Crítica Aumenta Si Están Congelados Ya Vieron Confectados Por Crío Pocas Palabras Tendría Que Tener Alguien Que Mantenga Un Feel De Crío Podría Ser Que Ella Pero Quién Podría Ser La Otra Ya Con Esa Tendríamos Un poquito Más De Problem Crítico Tendríamos Que 55 Más 8 Estamos Hablando De 64 63 63 Por Ciento No Estaría Mal Pero Tampoco Es Como Que Es Lo Que Estamos Buscando Que Toca Hoy Por Aquí Teníamos A Nuestro Jugador ¿Dónde Se Queda Aquí Está Nuestro Jugador Ito La Saju La Puedo Quitar Sin Puedo Te La Dejé Ahorita Porque Me Gusto Sajito Ahí No Me Está Molestando Por Es Saju Mucha No La Quieren Porque No La Quieren No Tengo A Kazuha De Ser Así Tendría Que Sacar A Kazuha En El Próximo Banner Que Salga Y Ella Podría Cambiar A Demo Por Kazuha Hola Mau Vamos a Mejorar A mi Queridísimo Me Me Marí Un poquito Ahorita Estamos No Les Pasa Que Como Que Les Duele El Pecho Cuando Sacan Demasiado Summons Y No Le Dan Lo Que Querían En El Último Momento No No Sale Al Arma Lastimosamente No Sale Al Arma Es Divertida Yo Lo Que Quiero Ahorita También Es Mejorar Al Hito Porque Aparte Que Está Muy Poderoso Pero Tengo Full Full Armas Por Ejemplo Me Gusta Que Su Mejora De Nivel Mejora No Se Mira Pero Mejora Creo Que Era El Problema Crítico Lo Que Mejoraba Entonces Aquí Tengo Ya Problema Crítico Lo Que Podría Hacer Es Mejorar Sus Tantos Evidentemente Buenos Artefactos Y Darle Duro Con Hito Dice Y El Caso Que Lo Su Ser Mucho Fue Cinco Estrellas Dice La Falcón De Hades No Fue Un Arma Bien Gacha La Que Me Dieron En Realidad Permítame Aquí está Mi Batería Me Salió Esta Tengo Dos Ay Me Duele El Alma Tengo Dos De Estos ¿Qué Pagas Si La Mejoro Con Refinamiento ¿Cuánto Subiría? Subiría A Veinticinco ¿Cuánto Tengo Veinticinco? Ciento Quince Dos Treinta Me Tampoco Está Tan Bueno Yo Tengo Cáscara De Sueños Opulentos Pues Ahorita Le dejé Esta De La Púa Celestial No Está Tan Mal Porque Me Está Dando Más Recarga De Energía Teniendo Así Más Recarga De Energía Todavía Para La Jugadora Tengo Ganas De Probarla Con Un Jefecito Más Lo que No Es Cómo Me Va A Ir Contra Él Así Que No Se Vayan Primero Que No Estoy Acostumbrado A Jugar Contra Raiden Con Raiden No Sé Cómo Me Con Los demás Bárbara Tienes Razón Ahí Tendría Más Más Placer Vamos A ver Aquí Está Bárbarita Bien Y me Recuerda Cómo Está La Pobrecita Recarga Energía Sus Satefactos Ya Están Hechos Constelación Ya Está C6 Talentos Están 11 11 No Quise Mejorar Más Porque No Puedo Mejorar Más Bueno Ahora En el nivel Actual Del equipo Más Bajo Que El Recomendado Ay Qué Vergüenza Nada más Pues No Normal Es Dos Básicas Y Una Cargada Con La Definitiva Tipo La Ayaka Más no se volvió a irme le quita bastante hay angus me siento rey vamos vamos 115.000 Otra vez Qué aburrido Déjame matarte ya Me gusta el fondo de música, si Ya, hombre Sí, qué bueno, estás ahí, qué bueno Déjate matar ya Eso es un juego contra este, muy aburrido Eso ya no estoy pegando a nada de vida Me dice complicada Pero si noté un pequeño cambio en el daño Eso me sirve para él, no me acuerdo quién sabe eso Raiden A Me costó No voy a mentir que se me costó conseguirla Pero qué bueno que la conseguí Y ya estamos a nivel 45 De la luz ya no necesito de elegancia transferida Vamos a ver qué es lo que necesita Ito Señor Ito Tásito Te perdí otra vez Ito Siempre se me pierde el Ito Aquí está Creo que tú usas Elegancia, ok Como es elegancia Vamos con esto Creo que Ito Lo bonito es de que su mejora de habilidades utiliza slimes, ¿verdad? Sí, efectivamente son slimes Gracias, aquí no puedo hacer nada hasta mañana ¿Cómo consiguié eso? No sé, pero Quiero hacer el equipo de Shogun Por supuesto el equipo de Shogun Y aparte el equipo de Shogun Quiero ver si logro hacer algún otro por ahí Que sería el team de Geo Vamos a ir por un poquito de hora Porque estoy seguro que ya caí en bancarrota Ahorita con todo lo que gasté Estoy en bancarrota, digo yo Vamos a ver Tenemos 936.100 ¿No cuánto? No entendí 1, 2, 3, 1, 2 9 millones 361.810 9 millones Según yo no tenía oro Con razón no miraba que bajara nunca el oro A pesar de que me exageré ahorita con todo lo que he estado haciendo No se burlen de mí, por favor No se burlen de mí, por favor Pues yo creo que el modo Sun Lee todavía no Porque 9.850.000 de oro es un montón Estamos hablando de que todavía puedo mejorar tranquilamente a Ito Lo cual voy a hacer por cierto 300 300 ¿Qué? Por esta globita no tengo nada que hacer Es que me había quedado sin energía Por eso 580 ¿Cuánto? Bueno, eso sí me va a dar Pero igual ¿Qué es eso? Me gusta Me gusta Me gusta bastante Vamos a ir mejorándola poco a poco Con lo que no me gusta esa Shinkyu Casi no lo uso Me olvido usarlo Como me gustaría tener tres a un Kaella Kaella con Bárbara Entonces ya congelaría Junto con Bennett Porque al menos a Kaella lo tengo pensado mejorar Lo tengo pensado mejorar Déjense que lo tengo pensado Ya lo tengo mejorado Lo que me falta es constelación Nada más Como esta vez hay que pegar más que en la mía Se le llama Tiempo invertido No está mal el arma Me gustó bastante el arma El cambio que hizo el arma Es una exageración Con la ansiedad Quiero utilizar el último y con el otro Mira ¿Qué hace? Vamos a ver Vamos a ver si logro otra Rega energía Listo Venga Un último ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? Demasiado exceso Creo que ya no tengo ¿Verdad? Ya no tengo Está secar ahí ¿Qué excesos? No se llama Tiempo invertido Se llama puja celestial También es así cierto Que me di cuenta Que el ataque vacío Que tiene que estar atacando Y se pone ahí a lo loco Está súper god No he hecho el abismo Me falta hacer el abismo 12 Por cierto No lo quiero hacer Me da pereza No me gusta Vamos a ver ¿Qué tal me va En el abismo? Todavía me falta práctica Para matarme al abismo 12 Pero vamos a probar Lo siento que quieren Ser uno de los enemigos Creo que todos me decían De que era más complicado ahora Ah es que necesito Un rey acechador De hueso Vamos a ver En el nivel 1 Estamos todo bien En el nivel 2 Necesito alguien Que sea geo Aquí sería Shandling Cierto que Shandling ¿Cómo se quedó? ¿Con qué arma se quedó? Ya casi me voy a la batalla Y ni siquiera sé Cómo está mi Shandling ¿Qué arma quedó? Probable crítico Tampoco está tan mal Y no tengo algo mejor ¿Qué tengo? ¿Cómo quedaría entonces? Meh Tampoco está tan mal Tengo medio Pues se pueden burlar Conforme me vayan destruyendo Terminamos el abismo Y creo que con eso Finalizamos el directo Pero fue un buen directo Vinieron muchas personas Y es lo que decía Es que Youtube no apoya A los creadores Simplemente no los apoya Cuesta Apoya a los que tienen Ya casi un millón O algo similar Pero si estamos empezando No les importa Podría colocar Para Raiden Gay Y aquí poner Alguien de Geo Que yo pondría Tal vez No se vayan a burlar ¿Quién voy a poner? Y aquí pondría A Bárbara ¿Cuál es Bárbara? Pero aquí está Y pondría A Bennett Para tener más poder De Ultimate Y así tener Un buen daño ¿No? Aquí con este Tengo A ese protón No sé qué Daño de habilidad Definitiva Buenísima Hola, ¿qué hace? No sé ¿Puedo pasar? ¿Por qué se va a morir? Uff, pensé que se iba a renacer otra vez con toda su vida. Tengo este equilibrado al segundo equipo, yo igual. Espero que no lo peguen, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi Team Kokogod no sirve. Aquí está la demostración del poder que tiene mi Team Kokogod. Una exageración. ¿Por qué estás arriba? No, 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 no. No, 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 no. Me lleve. Me lleve. ¡No te pierdas mi tiempo! para hecho soto al fin toca esto uy que se me pega hay que ponerlo porque si no me pegaba esa bolita, uy que se me pega rayos, me pegó vamos, ahora que se pasa, que pasa, que pasa no me quito nada yo creo que hay que hacer mi error cambio de jugador cuando estoy con el ultimi del otro entonces pierdo su ultimi de Raiden que chuchas, que paso ahi como raz toca eso a Diosito oye 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 oh es pinche reasechador dorado, que complicado esta este eh que paso ahi no se, pero me salvo muérense ya pinche me lo voy a pegar como dice aquí ya me dio mi tarjeta estoy a punto de dejar de ser completo free to play como te lo decimos ten cuidado no vayas a cometer el error de endeudarte solo por un juego vamos con este esos dos qué pasó ahí me va a tocar repetir esto no hay cometido un error y eso me va a costar caro si me quedaba así me mataste a mi ya solo por un error me las vas a pagar nunca dejo que haga ese tipo de ataque loco cuando estoy jugando con mis equipos de tu juego pues eso no es de crédito bien pensado ya muérete creo que se perdieron mis otros efectivamente se han perdido los otros mi cojón es prácticamente prácticamente inmortal bueno ya vi que hacen ya vi que hacen no sé por qué porque le tiras solo a uno así lo que lo ves no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Solo 4.000 Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! y no logro matar ni a uno de estos no puede ser que exceso demasiado exceso demasiado exceso bueno primero que nada ya me doy cuenta de una cosa que está haciendo mal con Shogun primero que nada tienes que tener solo jugadores que aparecen y te dejan como un feel de algo con el afán de que Shogun sea la que se va a quedar ahí haciendo el daño cosa que yo no estaba haciendo por la falta de práctica obviamente de la Shogun pienso que no estaría mal mejorada que a ella como un apoyo junto con Bárbara que ya está ahí pero si te rompen los combos a la hora que te ponen ese tipo de dificultades que tiene que ser un tipo de elemento en específico si no naranjas dulces si no naranjas dulces bueno como ustedes pudieron ver pues a los 20 summons fue Shogun Raiden y el arma lastimosamente no salió lastimosamente no salió pero por lo menos tenemos un arma de 5 estrellas que no está del todo mal esa velocidad de ataque si la vi, si la noté, fue buena, fue bastante daño y esta cuchilla que dispara por un porcentaje del ataque que tengo no está mal porque en pocas palabras está golpeando como 900 de daño esa daguita, no está nada mal recarga energía, ataque básico y lo mejor te está pudo de que es cada 2 segundos y esta probabilidad aumenta la probabilidad de ataque crítico en un 8% obviamente la velocidad de ataque en 12, o sea esto no está mal no está mal porque en pocas palabras no estamos tan bajos de problema crítico podríamos subir un poco más el daño crítico y la recarga de energía no está tan mal vamos a ver, bono daño electro está en 71.2, ¿por qué? ¿qué le puse de daño electro? o ella recarga, ella tiene recarga de daño electro solita no sabía ah pues ya se quitó, no sabía ni cómo estaba eso ah, no recarga energía ah, ¿cómo está eso? ah, perdón jajaja aquí está, bono daño electro bueno, no me fue tan mal por lo menos ya tenemos a la Shugun Raiden lista para el equipo y vamos a seguir jugando con ella voy a empezar a jugar con ella vamos a ir probando cómo se juega con ella con el afán obviamente de ir mejorando para poder, ahí sí que vas a aprender a usarla aprender a usarla porque eso sí me falta mucho así que sin más que agregar gracias por haber estado aquí presentes en el directo de Genshin Impact por ahí me han sido una notificación que teníamos drops activados ya no sé si ya agarraron su drop o si ya los habían agarrado no lo sé pero ahí tenemos drops aprovechan los drops, eh son buenos drops yo creo que ahorita mi drop es de protogemas cabal 30 protogemas dame mis protogemas por ahí van a salir ya las acabo de reclamar cabal jajaja dice Maud González ni siquiera sé qué arma iría mejor estoy con gana de médula a la espada negra o sea, estás pensando en gastar ahorita te deseo la mejor suerte, ¿no? que vas a gastar suerte a mí me duele esto me duele porque estoy seguro que me va a obligar a sacar un segundo roll y no creo poder conseguir ese segundo roll lo bueno es que conseguimos a Rosario en C6 y conseguimos a Shogun y la Kuyusara sigue sin aparecer no quiere estar en mi equipo lo que podemos hacer es que como ya tenemos mejorada nuestra queridísima Shogun me voy a dedicar a mejorar a él ya tengo 18, no está mal con el afán de poder conseguirlo gracias por ese bichazo, Claude hola, Claude tenemos el bot activado miren qué cool jajajaja ¿a qué nivel tienes a Sara? Kuyusara está en lo más bajo de lo más bajo ni siquiera la he mejorado está en 60 mínimo me tengo olvidada aparte que no tengo constelaciones para esperar si lo conseguí de suerte porque me salió de suerte así de suerte vale, la redundancia de la suerte pues es de que no provee a Yato yo sé que ya lo sabemos ya sabemos cómo es pero por lo menos sirve para las protogemas las famosas protos no pueden faltar y Y ya tú sí lo sé usar Porque es infácil de usarlo No es tan Tienes que hacer esto Para tener más daño O sea, no es lo mismo Pero funciona Y lo pensé En no sacar a La Shogun y sacar a Yato Pero nada, ya quería a Shogun Me faltaban los arcontes Solo me falta el arconte de Me falta solamente el arconte de De Najida Lo que no sé es para qué sirve ese ojito condenado Al menos ya está en 10 O sea, está en máximo No puedo mejorarlo más Igual ese está en máximo No es una exageración de información de la habilidad elemental Los ataques básicos que eventualmente lo voy a mejorar al máximo Van a ver, ahí van a ver Tengo muchos de estos Tengo mucho Quiero mejorar la Raiden Shogun Quiero tenerla en 10 de 10 La quiero tener como a mi queridísima waifu 10, 10 Mi ya creo que no la tengo 10, 10, 10 Porque el ataque básico no sirve de nada Dice, en la 3-6 Regresa Najida Ojalá la saque Si tengas al team Hace daño electro Cuando golpeas con la lanza Y hace daño electro Es el ojo Sí, se está viendo interesante Me gustó Lo que no me gusta Es ese ojito feo ahí En la cabecita Que onda Por eso fue que no mucho Me gustó Raiden Shogun Pero está interesante Por lo menos ya la tenemos Y ya está aquí Conmigo Ya está aquí conmigo Así que Sin más que agregar Soy Lugu Espero se lo hayan pasado bien Gracias por tantos follows Gracias porque Fueron varias personas Las que se conectaron Gracias al bitsazo de Cloud Gracias por ese bits Y pues nos vemos En un próximo directo En un próximo video Ustedes ya saben Que me pueden encontrar En YouTube Como Lugu Channel En Facebook Casi que se ha desaparecido Entonces lo siento por eso Pero aquí estamos presentes Así que Cuídense Chaito Chaito Chaito